¿Cómo le hace Dari? ¿Cómo le hace Dari? Cuando se enoja, cuando se enoja, ¿cómo le hace Dari? Y cuando está contento, ¿cómo le hace? ¡Contento! Eso no es estar contento. ¿Y cuando está triste? Y cuando te regaña, ¿cómo le hace? ¿Pero qué te dice? Quédate acá. Espérate, espérate, espérate. Y cuando te... ¡Ey, espérate! Y cuando te da quisi, quisi, ¿cómo le hace? ¿Y cuando baila, cómo baila? ¿Cómo baila Dari? ¿Cómo baila Dari? Ya no, ya no, ya no. ¿Y cómo se ríe Dari? Ya no, ya no. ¿Tú quieres a Dari? No. A ver, a ver, dime. Hoy es el día del padre. Dile lo que le quieres. Dile unas palabras a Dari. No, no, no. Unas palabras, dile. ¿Lo quieres? Tiene feca. ¿Lo quieres mucho? No. ¿No lo quieres? No. ¿Por qué? Él dijo... Peche, peche amado. ¿Cómo le dices a Dari? Peche, peche amado. ¿Por qué le dices así? Dijos, comió pizza. ¿Hm? Comió pizza. ¿Cuando ponía su pizza? Mira, ya dijo... Peche, peche amado. ¿Tú comiste pizza? ¿Y la cerveza? Mira, a ver, pues. Me tomé una vez así. ¿Vin? 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 ¿Vin?